¿Ok? Más fuerte, allá también One, two, three Eso, allá también ¿Qué pasó? Allá también One, two, three Esto, entonces en el centro es el número dos Pero vamos por el número tres Allá, señoras, ustedes tres por favor, tres manías Y allá Y ahora va a la hora de ir ¿Ok? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, seis Los dos Los hermanos de las cadaduras Por favor, quédense ¿Listo? One, two, three Por favor Allá, niños, seis Mira, aquí hay pleno Hay pleno Tengo un machete One, two, three Ahí atrás Señores, caballeros Participen, bueno Vamos No te rías, solo participa Vamos Un, dos, tres Y si no haces, te voy a votar Vamos Ok, allá atrás Señora, son ustedes tres One, two, three Ahí está, ahí está Allá, caballeros Ok Señora, peñeca, lo pago Un, dos, tres Alta Este fue acá Mirá, mirá One, two, three Caracaná Acá es Ok One, two, three Caracaná One, two, three Ahí está Ahí está, las seis No importa Ahora Ok, esa mesa Aprovechame, por favor Ahí está Que los de allá No tienen voz No han comido Ok Esa mesa Lo de atrás Esa, ok Seis One, two, three Ustedes también One, two, three Ah, mejor, mejor One, two, three One, two, three Caracaná One, two, three Ok Ahora los de atrás Ustedes van a hacer Shhh, shhh Estos son su cuenta Allá Shhh Ok Aplausos por ustedes Esa es la pregunta Esa es la pregunta Esa es la pregunta Solamente así Aplausos por ahí Uno Dos Tres Ay Aplausos Están dando pena Cuéntame, Iván ¿De dónde? ¿De qué parte? Torero ¿Torero? ¿Torero o sí? Oh Guerrero ¿Y cuál torero? ¡De guerrero! Ahí está ¿Cuántos días tienes? Dieciséis Dieciséis Sin calificación Tu nombre José José Te manda José ¿Qué parte? San Luis Potosí Ahí está ¿Listo? ¿Vas a ganar? Sí A ver lo vamos a ver Dice que va a ganar Su nombre Rubí 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 ¿Por qué vestido de negro? No es un velorio Es un... Ok ya ¿De dónde Rubí? Nació aquí José 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 Internacional Ahí está ¿Su nombre? Lidia ¿Lidia? ¿De dónde? De México ¿Qué parte de México? De México Jalisco ¿Por qué? O sea José Tú no se raja Vamos pues Acá está La cosa ¿Listo? A ver ¿En qué consiste jueguito? ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Les voy a hablar! ¡Jontando! ¡Jontando! ¡Es mejor para arriba! ¡Ariba! ¡Dorque salte! ¡Aprende! ¡Ale! 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 ¡Mábelo! ¡Mábelo! ¡Ja! 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 ¡Ya te la saques! ¡No te la saques! ¡Qué malo mamado! ¡Oye, dale! ¡Nunca me ha pegado los dientes! ¿Estás seguro que hay apertura acá? Oh si! ¡Eh! 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 ¡No te pregos! ¡Sale Puro! Señoras y señores, ¡el ganador! Aquí está el ganador, ¡el aplausooos! ¡Mi nombre! Iban fue el ganador, a ver ¿Cuántas bolas? ¡Una bola quedó fenómeno! ¿Cuántas bolas? Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tus lindas formas Yo me digo Chirabuela Y al saber que no me quieres Y al mirar que me desprecias Yo me digo Ay, chabuela Ok, ahí va, vamos a encabezas El primero Al decir light camera El voy a decir action, ok kids? Ready? Un poquito más atrás, dale espacio Ahí está Light camera Ready? Action Ok, en español Action, ok? Si no lo dicen Un poquito comienza Luces, cámara Bailando Eso Uh, 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 uh Sí Uh, uh, uh Jodida Calda, calda Al mirar tus lindos ojos Al mirar tus lindas formas Yo me digo Ay, chabuelta Lindo Sigo, 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 sigo Sigo a detrás Falta, falta Que no me quieres A tirar Que no me quieres Ay, chabuela Ay, chabuela ¡Canta! Al mirar tus ojos y al mirar tus distintas formas yo les digo ¡Chabela! ¡Cabela! ¡Sigue, sigue! ¡Canta! ¡Ya sabes que no me quieres! ¡Ajá, moléstate, moléstate! ¡Moléstate! ¡Ay, Chabela! ¡Epa! ¡Aplausos, aplausos! ¡Epa! ¡Epa! ¡Pleudí! ¡Aplausos, aplausos! ¡Sigue, sigue! ¡Cabela! ¡Canta! Al mirar tus distintas formas yo les digo ¡Ay, Chabela! ¡Canta, Chabela! Al saber que no me quieres y al mirar que me despegaste me digo ¡Ay, Chabela! ¡Abravo! ¡Cabela! ¡Yavida! ¡Pleudí! ¡Hey, Leví! ¡Carla! ¡Cabela! ¡Canta! ¡Canta! ¡Aplausos! ¡Lola, José! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos por ella! Ok. Quédense ahí. Otro grupo. Para que sea. Porque yo no hay gente. Quédense, 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 quédense. ¿Usted o no? ¿Usted o no? ¿Usted o no? Quédense ahí. El siguiente juego. El de los bebés. El de los bebés. También es pareja, ¿no? También es pareja. O es individual. ¿Mujeres hombres o mujeres hombres? No sé. ¡Aplausos por ella! ¡Que me da un abrazo! ¡Aplausos! 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 ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Apulsa! 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 Mueve la mano, mueve la mano. Amor, amor. Eso. Ey, 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 ey. Eso. Ahí ya le están poniendo, señoras y señores, ahí. Su ropa. El que termina rápidamente de botar en el todo lo que esté bien vestido y bien con la borra, no checa. Bien derecho. Vámonos. Aperapio. A ver, ¿qué pasa? Aperapio. 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 Para borrar otra cerveza para tomar. Aperapio. 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 El ganador. Primero vamos a ver, yo voy a estar en el estilo. No, sí, está bien. Está bien. Mira, a ver. La borra. Todo bien. Perfecto, el ganador. Vamos. Sí, lo más. Las manos atrás. Las manos atrás. Las manos atrás. Vamos. Dale. Aperapio. 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 ¡Gracias!